La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a introducir inmigrantes ilegales en Melilla. La organización utilizaba vehículos de gama media-alta, ocupados por mobiles y con matrículas nacionales para apuntar a menores subsaharianos en los asientos y asejos. Durante la operación Aromis, la Guardia Civil ha tenido que utilizar detectores portátiles de latidos del corazón para poder localizar a estas personas. Incluso en alguna ocasión se tardó más de 40 minutos sin poder sacar a la persona a oculta debido a la complejidad y su visitación de estos dos fondos. En total hay cuatro detenidos y se busca otras dos personas implicadas.